En realidad dijo que ella no le parecía algo natural. Ellos lograron llegar al altar y formalizar su amor ante la ley. Y ahora que luchan por ser papás modelo, fue justamente Valeria Maza la que se opuso a que las parejas homosexuales puedan adoptar chicos. Yo estoy a favor de las cosas naturales de la vida, me parece que estoy a favor de la familia y una familia se forma con el amor de un hombre, una mujer y se juntan para tener hijos. Me parece que eso es lo natural y eso es lo que yo estoy a favor. La polémica surgió cuando la prensa española le preguntó su opinión acerca del proyecto del gobierno de Zapatero de permitirles la adopción a las parejas gays. Desde la comunidad homosexual argentina la tildaron de discriminadora e ignorante y el diseñador Roberto Piazza también disparó contra la modelo. Lo que yo más me ofusca es la discriminación hacia los homosexuales. Por ser gay ya no podés casar. Por ser gay te podés casar, queda bien, pero no adoptes porque sos un aberrante, sos un enfermo mental y orgánico. Todos fuimos criados con imagen paterna y materna, ¿no? Bueno, yo me pregunto, ¿cómo saldrá un ser humano que está criado por dos personas del mismo sexo? Yo no lo sé. Estoy a favor de la familia y de las cosas naturales. Muy bien. Chao, chicos.